Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de las propiedades del producto de los enteros. La propiedad de conmutación en la multiplicación de los enteros nos dice que podemos cambiar el orden de los factores sin alterar el resultado de la multiplicación. Tenemos aquí el factor 5 multiplicado por el factor 3. El resultado de esta operación nos debe dar la misma cantidad que si multiplicamos el factor 3 por el factor 5. En el lado izquierdo tenemos 5 veces 3 y en el lado derecho tenemos 3 veces 5. Las cantidades son las mismas. Tenemos la propiedad de asociación y esta nos dice que cuando tenemos 3 números enteros podemos comenzar resolviendo por grupos de 2 cantidades la multiplicación. Comenzando desde la izquierda o bien comenzando desde la derecha. La primera afirmación dice que podemos agrupar los dos primeros términos multiplicándolos 5 por 2. Esto quiere decir 5 veces 2 y es lo que tenemos representado acá en los cubos. Si multiplicamos por 3 esto quiere decir que vamos a tener 3 veces esta cantidad. Y este es el resultado si aplicamos la operación de asociatividad comenzando desde la izquierda. La otra versión de la propiedad de asociatividad dice que podemos comenzar asociando las dos cantidades del extremo derecho primero. En este caso 2 por 3. Y aquí tenemos la operación en forma gráfica. 2 veces 3. Al incluir el otro factor que es el 5 vamos a ver que la operación nos dice que debemos tener 5 veces 6 y es lo que tenemos acá. Se cumple la propiedad asociativa en este caso. Llegamos a tener la misma cantidad y la misma configuración en ambos lados habiendo comenzado ya sea por la izquierda o bien por la derecha. La propiedad del neutro dice que en el conjunto de los números enteros y para la multiplicación existe un único número llamado el neutro multiplicativo. Este neutro es el 1 positivo de tal manera que si multiplicamos un número por el neutro multiplicativo nos va a dar el mismo número. Por ejemplo acá tenemos 6 unidades enteras multiplicadas por una unidad positiva. El resultado nos tiene que dar el mismo número que es distinto de este neutro. Aquí la operación se lee una vez el 6 o 6 veces el 1 y el resultado es efectivamente 6 veces el 1 o bien 6. La pregunta en este caso es si existe una propiedad del inverso en la multiplicación. El inverso en la multiplicación tendría que ser un número que multiplicado por cualquier número entero nos diera como resultado el neutro de la multiplicación, es decir la unidad positiva. Para poder hallar ese número tenemos que tomar el 6 y pasarlo al otro lado a dividir. Aquí vamos multiplicando y lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Pero si nos damos cuenta este número que nos queda de este lado tendría que ser igual al recíproco o inverso multiplicativo en el conjunto de los enteros. Si nos damos cuenta este número no es entero, este es un número racional. Por lo tanto la propiedad del inverso en la multiplicación de los enteros no existe, no es posible. La propiedad de cerradura en la multiplicación de números enteros garantiza que al multiplicar dos enteros cualesquiera vamos a tener como resultado otro número entero. Supongamos que tenemos la multiplicación del entero 5 por el entero 3, ambos positivos. El resultado tendrá que ser un número entero. Si lo representamos de esta forma 5 multiplicado por 3, entonces el resultado es 15 y 15 es un número entero. Hacemos un resumen de lo que hemos hablado. La primera ley es la conmutatividad. Conmutatividad quiere decir cambiar de lugar. Podemos cambiar de lugar los factores de un producto sin alterar su resultado. La segunda ley es la asociatividad. Para tres factores podemos comenzar multiplicando dos de esos factores para obtener un producto parcial y luego multiplicar por el tercer factor comenzando desde la izquierda. Pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos multiplicar dos factores en el extremo derecho y luego multiplicar por el primer factor que se estaba dando. Este lo dijimos es un caso especial de la propiedad conmutativa. Tercera ley es la ley del neutro multiplicativo. Existe un número que se llama neutro multiplicativo. Ya dijimos que es el 1. Cuando cualquier número entero es multiplicado por este 1 o neutro, el número aparece sin cambio al 1. También dijimos que el único número que cumple con esta función es el 1 positivo. Y multiplicándolo con cualquier número entero, ya sea positivo, negativo o 0, el resultado es el mismo número que se multiplicó por dicho neutro. El cuarto principio nos dice que un inverso multiplicativo es un número que no sabemos cuál es. De tal manera que cualquier entero multiplicado por dicho número nos va a dar el neutro multiplicativo, es decir, la unidad. Ahora bien, darnos a la tarea de encontrar este número requiere que resolvamos esta ecuación. Este es un tema que no muchos pueden dominar en este momento. Consiste en tomar el número al cual le queremos encontrar su inverso y pasarlo al otro lado, debajo del 1, a dividir. De tal manera que ese inverso va a ser igual al 1, dividido el número que supuestamente va a multiplicarse por dicho inverso. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que nos queda un número que no es entero. 1 dividido 3 nos da 0.333333. Ese número no es entero, es un número fraccionario. Y vamos a darnos cuenta que el inverso multiplicativo de un entero no es un entero. En consecuencia, no existe un inverso multiplicativo en el conjunto de los números enteros, porque dicho número, dicho inverso, R, tendría que ser un entero para que pudiera considerarse un inverso multiplicativo. Esta es una de las razones por las cuales es necesaria la creación de un nuevo conjunto llamado conjunto de los números racionales. La última propiedad ilustrada o demostrada al día de hoy es la propiedad de cerradura. Quiere decir que si multiplicamos dos números enteros, el resultado es otro número entero. Por ejemplo, tenemos dos positivos, el resultado nos da un positivo, un entero positivo. De igual manera, si multiplicamos dos negativos, el resultado nos da un entero positivo. Y si multiplicamos dos enteros de distintos signos, el resultado nos da un entero negativo. Estos tres resultados son resultados de operaciones de multiplicación posibles en el conjunto de los enteros, pero estos tres resultados siguen siendo números enteros. Por lo tanto, se cumple la propiedad de cerradura para la multiplicación de números enteros.